El 24 de julio de 1987 falleció la ilustre poetisa sonsoneña Josefina Henao Valencia. En sus 30 años de ausencia, Sonson TV quiere brindarle un reconocimiento a su vida y obra. Lucía Javier, como era su seudónimo al firmar muchas de las bellas prosas en las cuales exalta la tradición, costumbre e idiosincrasia de los sonsoneños, fue una de las ilustres sonsoneñas que llenó de riqueza cultural varias décadas de la historia de Sonson. Todos los sonsoneños, pues, de cierta edad ya tuvimos la fortuna de conocer y en parte convivir con Josefina Henao, Lucía Javier. Yo la conocí desde muy niño, cuando ella incluso andaba en una silla de ruedas, pero era una mujer que se hacía notar porque ya desde esa época se dedicaba a las letras, a escribir cuentos, a escribir poesía y uno la veía en todas las actividades culturales de Sonson, básicamente en la biblioteca Joaquín Antonio Uribe y en los desarrollos de la fiesta del maíz. Pues, Josefina fue muy cultural, fue muy prudente en todo, fue muy prudente, fue muy querida. Yo tengo muchos recuerdos de ella. Cuando aquí venía un personaje, era un gobernador o un alcalde o venía el obispo. Entonces, Josefina siempre, siempre escribió, cuando venía pues un personaje, eso se llamaba Don Simón. Y siempre, siempre nos acompañó Don Carlos Cortés. Entre las obras que publicó Lucía Javier se encuentran Lumbre, Mi Voz al Mundo, Ánfora Sedienta, Voz del Amor, Plegaria por el Mundo, Órbita Límite, Romances de Luz y Sombra, algunas de las cuales se leyeron en el periódico La Acción, donde hizo parte del comité editorial por varios años. Lucía Javier era una parte vital del periódico. Ella tenía que ver con la información social, ella escribía crónicas, ella escribía cuentos, ella escribía reportajes y ella hacía las notas de lo que pasaba en Sonsor en esos momentos. La prosa que ella escribía, el diario trabajo. Si nos fuéramos al archivo de la Sociedad de Mejoras Públicas, allí nos encontraríamos con 10, 15, 20 años de trabajo escrito de Josefina. Era la mujer que hacía las cartas, la que redactaba las invitaciones, la que hacía los programas para Fiesta del Maíz, los famosos Don Simón que se cantaban en fiestas, las tarjetas para las candidatas. Ella tenía que ver con todo. Si en un momento determinado se necesitaba llenar una página, hacer un escrito, una reseña, el trabajo era llamar a Josefina y conseguirla y ella inmediatamente escribía con una facilidad pasmosa. El principal era que ella escribía para que nosotros fuéramos a la biblioteca de Miriam Correa a presentar obras de teatro. Entre ellas, me acuerdo, de Dentistería Indolora, que lo escribió Josefina y era muy charla. Mucho, 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 mucho. En otra, no me acuerdo, para las fiestas del maíz, también ella escribió muchas obras que se presentaron en el teatro, en el teatro municipal. De manera que yo califico a Josefina como una persona culta, querida y que nunca, nunca la debemos olvidar. De manera que los recuerdos son inmensos y gratísimos y es un personaje sonzoneño que merece estar en la lista de los sonzoneños de siempre, los sonzoneños importantes. Y valdría la pena que a nivel de colegios y de instituciones educativas pues se hiciera algún tipo de trabajo para que la historia de Sonzón que fue contada por esos personajes que hicieron parte de ella pues no se olvidara. Y saber que tenemos una ciudad que es bella y que la amamos, que nos duele, que tiene heridas y que la amamos por su gallardía y nos dolemos de sus desatinos y somos arquitectos de su tiempo, de su inmediata subsistencia, de su inmortalidad y de sus sueños. Esto es tener una parcela de universo, vivirla, amarla para después dejar en ella los huesos como un abono promisorio para un nuevo empeño. Josefina Henao Valencia, Lucía Javier